Amigas, amigos, un placer saludarles. Oiga, pues parece que se les sale de las manos el proceso interno de la cuarta transformación a Mario Delgado. Mario Delgado no ha podido poner orden en un tema que ya tiene tiempo sonando. A ver, esto también ya está dentro de lo que son los lineamientos del INE, del Instituto Nacional Electoral, para estos procesos tanto del PRIAN como de Morena, el asunto de los espectaculares. Además, entiendo perfectamente que es algo que molesta o que puede molestar o que ya tiene bastante molesto al compañero Gerardo Fernández Noroña. Eso es lo que se puede observar de lo que es su malestar. Ya habría tenido un encuentro Gerardo Fernández Noroña con el propio Mario Delgado, con la finalidad de llegar a un acuerdo, es decir, con la dirigencia de Morena. Sin embargo, parece que no hubo ese final en el que estarse tiroteando. Creo que los adversarios no están dentro de la cuarta transformación. Creo que esos están fuera de él y tendría que haber bastante trabajo en ese sentido. Pues se entiende que Mario Delgado y la carabina de Ambrosio, prácticamente lo mismo. Debería actuar incluso en este contexto, en este escenario, el presidente del Consejo Político Nacional, para decir, son con los de enfrente, no es acá, el problema no es con sus compañeros, es enfrente. Y si tienen firmado un documento, no se está cumpliendo. Esto dijo Adán Augusto respecto a esa publicidad, que la autoridad debe bajar la publicidad, es decir, así lo dijo en Ixtapaluca, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, dijo que las autoridades son quienes deben bajar los espectaculares de las corcholatas. Lo anterior al ser cuestionado sobre si haría otro llamado para que los simpatizantes quiten los espectaculares, porque el INE puede hacer la contabilidad de esta publicidad. Esa es una tarea que tienen que hacer las autoridades. Yo presenté mi deslinde en tiempo y forma, aseguró el aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Recordó que han pasado, ha pasado a más de 300 quejas, porque su imagen y su nombre son marcas registradas y nadie tiene derecho a usarlas sin su autorización, como es el caso. Sobre los lineamientos del INE, donde se pone tope al financiamiento, el exsecretario de Gobernación recordó que rechazó los 5 millones de pesos que otorgó Morena, pero que hasta la fecha lleva gastados 1.2 millones de pesos. En tanto, ante ya la muerte de Daniel Flores, presuntamente operador político de Adán Augusto López, lamentó el fallecimiento, dijo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, además confirmó que está acompañando a la familia. Por otra parte, dijo que no van a regresar las llamadas pensiones a los expresidentes, como lo ofreció en su momento, bueno, como lo pidió más bien, en su momento lo pidió el expresidente Vicente Fox. Mario Delgado sostuvo un encuentro con Gerardo Fernández de Oroña, lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Visité al compañero Fernández de Oroña en su hogar en el corazón del Centro Histórico de la Capital. Hicimos un balance sobre nuestro proceso interno. Me manifestó su gran optimismo y entusiasmo por el cariño y apoyo que le ha mostrado la gente. También me reiteró su preocupación y la comparto. Por los espectaculares y bardas que deberían retirarse, está más comprometido con la unidad en favor de la 4T. Éxito, camarada. A ver, si esto ya lo platicó con Mario Delgado, entonces debe haber una decisión al respecto. Por parte de Mario Delgado, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y porque el trabajo que realizan todos los aspirantes, los seis, está encaminado a la cuarta transformación y no va hacia el exterior. Tiene que haber una decisión al respecto, que también le preocupa a Mario Delgado, pues una cuestión que debiera considerarse lo más pronto posible. Porque no cesan los señalamientos del compañero Noroña, que también dice que gasta muy poco Adán Augusto López Hernández, que come aire, y ya me parece que sí está fuera de lugar, porque tendría que haber mayor congruencia. Bueno, también habla de la doctora Claudia Sheinbaum. No es malo que hable, sin embargo, considerar que no come, que no está gastando mucho dinero, es una cuestión que tiene que ver con la contabilidad, y ahí sí Morena tiene toda la responsabilidad de darle certeza a todos los integrantes. No se descarta el trabajo de Noroña, que tiene buena presencia abajo, en la base, en la base que es donde todos debieran estar trabajando. Sin embargo, señala que no hay claridad y que hay una simulación. Precisamente lo que dice Mario Delgado, que se hace en el PRIAN, la simulación del Frente Amplio contra México. Usted dirá, ¿dónde lo dijo Mario Delgado? No, pues Mario Delgado lo dijo. De hecho, es una nota que está vigente. Esto dijo Mario Delgado, que el proyecto de Nación del Frente es una simulación. El líder morenista afirmó que los neoliberales andan queriéndose organizar, mientras que Morena sí está tomando en cuenta al pueblo. En una declaración reciente de Mario Delgado, el domingo, en la segunda jornada de consultas al pueblo de México rumbo al proyecto de Nación 2024-2030 de Morena, en el evento el dirigente nacional Mario Delgado aseguró que, contrario al plan de los neoliberales, el de Morena sí incluye a la gente. Los neoliberales andan queriendo organizar, pero es toda una simulación, porque ya designaron como responsables de su visión a José Ángel Gurría. En cambio, hoy estamos aquí para que ustedes opinen, para que nos digan qué deberán hacer que sustituya al presidente de la República y que además lo voten. Bajo este criterio, entonces, pues está bien lo que dice Mario Delgado, correcto es, el asunto es que el compañero Gerardo Fernández Noroña mantiene una postura sí crítica hacia sus propios compañeros. No es que esté mal, pero tampoco abona mucho a la unidad. Cheque lo que dijo. Todo el equipo ya está aquí, cabrones. Dije, uy cabrones, se van a malacostumbrarlo, ya nadie los va a merecer. Entonces, este, bueno, todo el equipo somos cuatro, tampoco es que cinco, porque es Diego que maneja el Novoñabús, Carlos que maneja la camioneta que traemos, Gil que toma las fotos y Mónica que la hace de todo lugar. Bueno, queda la agenda fundamentalmente. Entonces, este, mi solidaridad. Pero Adán Agusto dice dos cosas que otra vez, por eso pongo, no simular. Que es responsabilidad de la autoridad electoral investigar lo de los espectaculares, porque, a ver, no hay un delito electoral, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso que están haciendo, o sea, yo no le veo en la parte legal ningún cuestionamiento. Yo no estoy planteando eso. Ni metí una quejalina, ni me estoy, nada, 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 nada. Lo que yo digo, dice Adán Agusto que ha gastado un millón doscientos. Que no, que no bromee, que no bromee. O sea, yo antes del 6 de julio yo ha gastado un millón doscientos. El 90% es de logística. Que no me diga que sus eventos que están siendo más numerosos que los míos, ¿dónde renta las sillas? Que me diga. Y el sonido, para rentarlo yo ahí también, porque se lo dan al 10% del precio. Entonces, que pase corriente, para que no me gaste yo. Así yo no voy a gastar ni quinientos mil pesos, cabrón. No, no, con esos precios que le dan a Adán Agusto, no mames. Yo ya, a ver, el PT le voy a decir que lo busque, cabrón, porque se va a ahorrar cuatro millones y medio, bueno, y como ya me chingué dos, se va a ahorrar los tres millones que quedan. Yo creo que con cien mil pesos desde aquí al 27 de agosto tenemos un hilo, este, hospedaje, cabrón. ¿Dónde se hospeda? No se hospeda en ningún lugar. No come. No come. Es de aire. Este, no, 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 a ver, no simular. Me parece que eso tampoco, a ver, o sea, pues no es correcto. No, no es correcto, somos compañeros. Pero además, lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país. ¿Eso proponemos? ¿La simulación, la burla, la socarronería? ¿Eso proponemos? ¿Acuerdos con quién sabe quién? Oigan, no creo que sea correcto. A Claudia la traen a tapazos por su alianza con los paneaguados. Y este, y luego, no sé si sea una noticia reciente, no sé si es reciente, de que tuvo un altercado automovilístico el diputado paneaguado que acaba de sumar, que creo que es del DF, ¿no?, de la capital, y agredió a una mujer. Como estila no ponerle fecha a los videos y a las cosas, eso es de muy mala fe también. Pues no sé si apenas fue ayer o los ten, o sea un refrito. Pero la traen a atrapazos. Y es un cuestionamiento, en términos generales, pues entendible. Del movimiento que luego se pone también... Yo creo que no tiene que ver con sectarismo. Yo creo que es una preocupación. Punto. Y una crítica. Pues que finalmente estás expuesto a las críticas. Yo no tengo ninguna intención de polemizar. Y lo de Adán Augusto, oigan, pues eso está muy pasado. Es el que más espectacular está en el país. ¿Sabe que investigue el INE? ¿Que investigue qué? ¿Su costo y quién lo financia? Eso es responsabilidad de él darlo a conocer. No es responsabilidad del INE, ni de nadie. Pero bueno, así como está diciendo que le ha gastado un millón doscientos en la campaña, pues yo me imagino que los espectaculares se lo están dando a peso. Entonces, si tiene, puede llegar hasta cien mil, pues no ha gastado nada. No tiene ningún compromiso. Está en el... ¿Cómo le llaman a esa venta en Estados Unidos? Este... Black Friday, creo, o alguna chingadera así en Black Friday. Bueno, eso comentó y espetó. De hecho, le pide en este caso al otro aspirante, que es en este caso Adán Augusto López Hernández, pues que baje los espectaculares. No es una mala petición, pero creo que si tuvo un encuentro con Mario Delgado, que es el líder de Morena a nivel nacional y que también habla de la preocupación, pues ahí está el ácido. El tema está bien sencillo. Si el Comité Ejecutivo Nacional de Morena hace una reunión de evaluación previo al cierre, que es el 27 de agosto, pues sería saludable que tomaran el tema, el toro por los cuernos, el tema de los espectaculares, la pinta de bardas, otras tendrían que ver el Oroñabús, tendrían que ver las pintas de bardas, que también hay, para que haya equidad, equidad en los... en las corciolatas. Claudia Sheinbaum, la doctora, bueno, también ha tenido sus problemas con el asunto de la ola azul, que se sumó a su proyecto. Más allá de todo esto, se antoja imperativo que actúe, no Mario Delgado, porque pues Mario Delgado ya dio lo que tenía que dar, creo que nada más preocupado por otras cosas que por cuidar el proceso interno, pero sí podría intervenir Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, que es el que, en términos generales, debe estar bajo su responsabilidad este proceso de elegir al coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación. No, sí, Noroña trae su base social, es obvio, sus gastos también son naturales, hay gastos de logística, alimentos, hospedaje, traslados, y si Adán Augusto ha gastado un millón doscientos, pues tendrían que llamarlos, y si tienen una contabilidad, llevan, por supuesto, un estado contable de lo que han participado. Mire, yo no creo que no se hayan gastado tanto dinero, claro, yo creo que cinco millones ya se los gastaron todos, todos, incluido Noroña, aunque él diga que no, que se ha gastado dos millones. Creo que ya cinco millones para un proceso de esta naturaleza es poco, considerando todo lo que hay detrás de los propios aspirantes. Y simular tampoco es correcto, deben hablar con verdad cuánto se han gastado, si los espectaculares son un problema, quítenlos, porque eso no está en lo que, en la dinámica de lo que debe ser un proceso interno de esta naturaleza, digo porque los del PAN, los del PIB, PRD, pues están acostumbrados a eso, a volarse la barda, brincarse las reglas, y dentro de lo que es el proceso de la Cuarta Transformación, no creo que sea correcto que permitan sigan vigentes estos espectaculares, porque al final de cuentas se arriesgan quienes los tienen a que el INE los tome en cuenta en la contabilidad y no se la van a andar acabando. Son muchos espectaculares y si los toman en la contabilidad como pretenden hacerlo, pues entonces sí habrá un problema. Por otra parte, si es simulación, pues creo que no se vale que simule todos, porque hay, bueno, fuera del Monri, fuera del Guaro Velasco, los otros cuatro pues sí tienen espectaculares, o tienen pintas, o tienen apoyos que deben ser considerados. Es necesario que se haga muy claro el gasto que han generado los aspirantes a coordinar la Cuarta Transformación, entendiendo que dentro de esta dinámica está el próximo coordinador precandidato, quizás candidato o candidata a la presidencia de México. Fuera máscaras y que todo sea claro como el agua. Eso es lo menos que pueden hacer. Ahí están los comentarios y ahí está la postura de los líderes. ¿Verdad? Yo regreso con más, con más información.